A nosotros nos encanta jugar. Sobre todo, desde que tenemos el Cinema 3D de LG, nuestros juegos favoritos son una experiencia completamente nueva. ¿Qué? ¿Jugamos otra? Vale. ¿Tú cuál quieres, el rojo o el azul? El rojo. Me pongo entre las gafas. Y yo me quedo con el azul. A jugar. Casi... Ahora jugar es mucho más espectacular, porque cada jugador ve su pantalla al completo de forma simultánea gracias al sistema de polarización de las gafas Dual Play de LG. Con cada gafa ves un jugador diferente y a toda pantalla. Se acabaron las trampas. Ahora jugar es mucho más emocionante. ¿Te gané? No. Con Cinema 3D de LG, los mejores juegos para dos son todavía más espectaculares. Carreras, juegos de guerra, deportes... Quiero la revancha. Vale. ¿Qué jugamos ahora? No es un televisor. Es el televisor. Y recuerda, Servicio Amigo LG está las 24 horas contigo para ayudarte en todo lo que necesites.